No caminen, no caminen. Un fuerte olor a veneno. Mami, grabame a mi. Espérate, espérate. Wow, como es posible, verdad? Que nos pasen por encima. ¿Te gusta? Si, yo trago la... Tengo la venta que seca. Que me arde. Estamos trabajando la espiga y están echando veneno, sin importar que las personas que están aquí abajo, estamos bebiendo ese olor fuerte a veneno. No se que clase veneno será, pero hay un avión echando veneno. Que me arde. Y la de mi esposa también.